Tenemos una comunicación. Lucas, ¿estás ahí? Hola, se va. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? Un gustazo hablar con vos. Bien. Vos dejaste el mensaje por la película Baraka y querías saber un poco tu historia con la película. Bueno, mirá, la película me la recomendó un amigo que vive en otra ciudad, pero siempre estamos en contacto porque compartimos muchas cosas, mucha información de música, más que nada. ¿Dónde vive él? Y en Santa Fe Capital, yo vivo en una ciudad chiquita, ciudad-pueblo, digamos, que se llama Ciudad de Galvez, que está entre Santa Fe Capital y Rosario, digamos, a mitad de camino. Bueno, y siempre nos mantenemos en contacto porque compartimos data, como te digo. Y, bueno, hablando de todo un poco, le comenté que me había gustado mucho, creo recordar que era Lorenz de Arabia. Le dije que me había encantado la película, la puesta en escena, la fotografía me había impactado. Y entonces me dijo, bueno, te gustó eso, tenés que ver esto. Y, bueno, ahí apareció Barak. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue la primera vez que la viste? Y la verdad que no sabría por dónde empezar, pero es un viaje, es un hermoso viaje. Ron Fricke, el director, trae siempre a colación, digamos, como que es una meditación guiada. Trae ese concepto a colación varias veces, en varias entrevistas, y me parece algo bastante acertado. Es como cuando uno medita, digamos, generalmente no tiene un medio que lo interrumpa. Y en este caso, digamos, el medio es la película que lleva a una meditación, a un viaje interior, e incluso a plantearse varias cosas existenciales, filosóficas y de varios tipos, ¿no? Es una película que hay que verla lo mejor posible de calidad, porque parte de su atractivo es la belleza de las imágenes, ¿no? Sí, sí. Yo, gracias a Dios, ya lo primero que vi ya fue el último, la restauración que se hizo en 8K, que, bueno, después lo sacaron en Blu-ray en 1080, pero creo que es lo máximo disponible que hay hoy en día. No sé si han sacado 4K ya, pero creo que todavía no. Pero sí, gente que la ha visto, bueno, hubiera sido hermoso verla, obviamente, en 70 milímetros. Claro, no, no, creo que está en 70 milímetros, no en iMax, pero hubiera sido lo mejor. Gente, he leído comentarios en foros de gente que la ha visto en los 90 y dice que, bueno, que es impresionante verlo así. ¿En qué foros? Pero bueno, ¿cómo? ¿En qué foros? Uh, no recuerdo, porque hace mucho entré. Es más, después volví, quise buscar otra vez esa data y ya no la pude encontrar. ¿Que era un foro de Baraka? Vos sabés que no me acuerdo. No puedo recordar. La película, ¿cuántas veces la habrás visto? Mira, no es lo suficiente, porque el director creo que ha recibido cartas de gente que la ha visto unas 60 veces, una cosa así, él mismo dice. Y bueno, no me acerco ni cerca a ese número, pero con el paso de los años yo calculo unas 10 veces, una cosa así. Esa gente que la vio 60 y que le escribió a Frickle, ¿dónde viste esas notas donde le contaban eso? Eso está en un documental. El que acompaña a la película. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Viste las películas donde él hizo fotografía, las de Koyanis Katsi y todas esas? Claro, una vez que descubrí Baraka, me encantó y quise explorar un poco en lo que había hecho. Y sí, lo que hizo como director, vi todas. Menos, o sea, vi Kronos, Baraka, Sansara, y la única que no pude ver es un corto de 7 minutos que se llama Sacred Site, que el tipo filma el paso del cometa Haley. Creo que el paso del cometa Haley en el año 86, que era algo único, porque atravesaba tres constelaciones. Y el tipo se fue a Australia. ¿Viste esa, no me acuerdo cómo es que le llaman, algo, no sé cuánto rock, que es como una piedra que está en el medio de la nada en Australia. Bueno, el tipo se subió ahí y filmó en un timelapse. Sí, que es como una especie de montaña, piedra. Exactamente. Sí, aparece en Baraka. También aparece en Baraka. Bueno, y en ese corto filma el trayecto del cometa en un timelapse que, bueno, termina condensado en 7 minutos. Y también toda la gente que lo vio, después si algún día encuentro donde había leído todo eso, te paso los links. Pero había leído eso, que la gente también que lo vio dice que es hermoso y que no existe la... O sea, la cinta no se sabe dónde está, no se sabe si la tiene el tipo. Creo que uno había dicho que lo había contactado para preguntarle si no había posibilidad de editarlo o de pasarlo a digital. y le habían contestado que por 7 minutos no era económicamente plausible, digamos. Él desarrolló esa cámara especial para poder hacer esos timelapse, ¿no? Claro, sí, sí, lo que usaba, creo que lo que usó un Kronos era una cámara de timelapse común, digamos, y después lo que desarrolló él es que, aparte de hacer el timelapse, se fuera moviendo, que es una cosa que requiere una precisión milimétrica, ¿viste? Para que después en el resultado final no quede movido ni nada. Y a él, junto con el productor, que son los dos, creo que el productor es el que tenía el taller y todo, la fueron diseñando y, bueno, es lo que usaron en la película después. ¿Le has mostrado a esta gente la película a lo largo de los años? Sí, yo se la he mostrado. Sí, sí, ¿cómo tienen que ver esto? Solamente a la gente que creí necesario. No sé, quizá me equivoco, pero por los intereses, cuando uno conoce a determinadas personas, los intereses, sabe qué intereses tienen y demás, qué sé yo, me parece a veces como muy chocante ofrecerle o recomendarle una cosa así porque uno piensa que en cierto sentido quizá no lo reciban bien o no lo entiendan. ¿Porque qué van a decir? ¿No entiendo esta película? Qué sé yo, que los aburra. Me parece... ¿Te parece? Me parece eso, pero sí, cada vez que he encontrado gente que yo veo que le apasiona el cine y que me dice, che, tal película, tal cosa, que esto, que lo otro, o que le gusta la fotografía o que le gusta la belleza de las cosas, bueno, ahí trato de inculcarle esto. Exactamente. La película, ¿en qué momento las ves, Baraka? ¿En qué momento mío, del día o... ¿A qué te referís? Digamos, ¿cuándo la has visto generalmente? ¿Cuándo elegís ver Baraka? De noche, si te referís a un momento... Sí, ¿un momento del día o un momento en el que andes? Sí, generalmente la noche siempre ha sido más amable, digamos, conmigo. ¿Por qué crees? No sé, también, también, me dedico a la música, tengo un poco así de... de cosa artística, entre comillas, y me parece que la noche es como más... no sé, despierta más cosas, es más amigable. ¿Tu trabajo de todos los días cuál es? Soy traductor de inglés. Ah. ¿Y la música, gracias, ¿de qué estilo es? Bueno, tenía una banda, arranqué con una banda en 2009, que era una banda de metal sinfónico, para que si hay que encasillarla en algún lado, digamos. y bueno, después con el tiempo ya la banda no fue más y después, bueno, me dediqué a... más que nada como hobby, obviamente. Todos proyectos con amigos, proyectos acústicos para tocar en pubs o en lugares donde nos llamen. Y ahora lo último que estamos haciendo es un proyecto clásico, dos violas bajo y voz y, bueno, todo lo que es percusivo secuenciado. Y, bueno, hacemos versiones de temas, eso es lo que hacemos. ¿Por ejemplo? Bueno, Nacional, este último proyecto tira todo más a lo funky, digamos. Hacemos jugo de Ilya Kuriaki, Fumar de Día de Marina Bertoldi, I Can Go For That de Hall & Oates, bueno, New York City de Lenny Kravitz, todo ese estilo. Nati Peluso, Buenos Aires. Claro. ¿Algún disco que te haya marcado, tu disco favorito de todos los tiempos? Sí, mirá, tengo, lo único que colecciono entre comillas son CDs. Bueno, o en su época, ahora ya dejé de comprar un poco. Soy bastante melómano en general, pero no tengo discografías completas, entonces, es como que iba comprando un poco de cada cosa. Así que, decirte un disco, te puedo decir mis bandas favoritas, digamos, de mi top 3 de todos los tiempos es, no voy a descubrir nada, pero es Beatles, Queen y Pink Floyd, digamos, internacional. Y nacional, bueno, ahí sí me puedo considerar un poco fanático de lo que es Soda Stereo y Gustavo Cerati. ¿Y tu disco favorito? ¿De Soda? Ajá. Fue mutando con las épocas, pero creo que Signos, en general, ha sido siempre el que más me gustó. ¿Tema favorito? Final Caja Negra. Final Caja Negra. Un tema, originalmente, de Richard Coleman. No, no estoy a su lado de Richard Coleman. Final Caja Negra sí es de... Final Caja Negra, raro. ¿El tema? Muy dark. Sí, el disco, en general. Signos, sí. El disco, en general, viste, venía con toda esa carga de Cure y toda esa cosa. Pero sí, yo cuando lo fui a ver en vivo, yo no los pude ver en el 97. Sí. Era muy chico y cuando lo fui a ver ahora en el 2007, fui, tocaron 19, 20, 21, creo de octubre, yo fui la última fecha, el 21. Y lo único que quería era, o sea, los dos temas que querían que toquen eran en remolinos y Final Caja Negra y por suerte me dieron el gusto con los dos. sí. ¿Una película que te haya marcado este último tiempo después de Baraka? Uy, me gustó mucho, no sé si marcado, pero creo que una de las que más me gustó es 1912. No, 1912. ¿Cómo? 1917, la que simula ser todo en un solo plano. 1917, la guerra. Bueno, exactamente. ¿Esa te gustó? Sí, me encantó. Y bueno, es medio Baraka, ¿no? También a su manera. Sí, puede ser. Es medio Barakeira. Claro, es como todo un... Filosofía, humanismo, trascendencia, sagrado. Como un viaje, ¿viste? Exacto. ¿Crees que hay gente que está con lo sagrado y la trascendencia y gente en la pelotudez? Sí, pero siempre ha sido así me parece un poco, Siempre ha sido así. Sí, sí, quizás se potencia un poco más hoy en día. Tenés razón. Se potencia un poco más y lo vemos más también al estar todo tan conectado. Un poco lo que hablás vos ahora en este... de la temática que sacaste con este último libro. Estás hablando de un tiro en un huevo, estás hablando de ese libro de poema. Sí. Quizá siempre estuvo pero ahora se potencia y lo vemos más. O sea, vemos más a esa gente ¿viste? Salir de las sombras. Claro. Esperemos que te guste el libro de poesía. Bueno, voy a ver si lo... Acá, viste, es medio difícil que lleguen las cosas, viste, pero... Pero sí, 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 vamos, vamos. No sé en realidad si lo puedo conseguir en una librería o... Ya se podrá conseguir, sí. ¿Tenés el CD de Baraka? Vos sabés que no. El otro día nunca lo compré porque me parecía como es importado. Hay dos ediciones. Ah, vos decís la banda sonora. Sí, sí, sí. No, esa es peor todavía, más difícil de conseguir. Estaba 600 pesos en el conocido sitio de compra-venta, ¿eh? Sí, sí, no, no, la banda de sonido, sí, yo pensé que me decías el Blu-ray, el Blu-ray está 7 lucas. Sí, lo traigo. Lo busqué en Mercado Libre. Bien, te mando un abrazo, gracias Lucas por comunicarte y bueno, recomendamos Baraka para todo el mundo. Sí, por favor, todo el mundo que quiera sentir algo. Claro, sí, sí, y plantearse o replantearse cosas o su lugar en el mundo. Que vea Baraka. Sí, exactamente. Y gracias a vos por invitarme a charlar un rato y seguir con lo que estás haciendo que me encanta. Muchas gracias. Siempre me gustó todo lo que haces. Muchas gracias. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Gracias.